Comenzamos un nuevo diálogo improbable. Gracias a quienes nos acompañáis. Aquí muchos os conocéis, pero estáis colegas, investigadores y profesores de la universidad. Estáis también ex-alumnos o alumnas del máster. Desde casa nos está siguiendo gente que posiblemente también proceda de otras organizaciones. Y bueno, como ya sabéis, la idea es darnos el gusto de tener una vez a la semana este espacio para encontrarnos, para pensar. Creo que es algo importante en este momento y que nos toca vivir, pensar un poco. Y también para que surja lo que a veces es improbable o es muy improbable, si no hacemos el esfuerzo de crear un contexto en el que podamos vernos y coincidir. Hoy tenemos un diálogo que a mí me hace especial ilusión de una persona que ya no lo sabe, pero se lo digo ya que admiro mucho, Amador Sabater, y que a mí me ha hecho pensar, especialmente con una propuesta reciente que está resumida muy bien. O resumida, más que resumida, está comunicada muy bien en un podcast que os recomiendo, que se llama algo así como el Apocalipsis ya fue, ¿no? Que yo me lo he devorado, son seis o siete, un poco más, ocho o nueve capítulos, me parece que realizas con dos personas más, pero muy basado en tu reflexión. Y que además viene muy bien en un centro como este y en una comunidad en la que constantemente estamos apelando a la necesidad de cambiar, a la urgencia del cambio, a las dificultades que puede haber si la humanidad sigue la trayectoria en la que está. Entonces, bueno, Amador, con tu provocación, a mí personalmente me hiciste tomar una perspectiva que no había tenido sobre la cuestión. Marcos, fue Marcos González, que algunos le conoceréis, porque fue director del Media Lab, un centro de referencia muy importante en el trabajo de este centro también en Madrid. Marcos, en una conversación con un café, me sugirió que me acercara a esa propuesta de Amador y me gustó mucho y dijimos, oye, ¿por qué no traemos a Amador una tarde? Y aquí estamos. Y entonces, Marcos va a ser quien presente a Amador, que le conoce mejor que yo, y quien también modere el diálogo posterior. Vamos a hacer, como siempre, una presentación y luego un diálogo que es diálogo y que no es una segunda o una tercera conferencia. Ya tenemos una primera propuesta y el diálogo será un diálogo. Y si no hay nada más, Mónica, como siempre, Mónica, Beatriz, etc., gracias por hacer posible esto. Podemos empezar ya tranquilamente, se está funcionando todo bien, la gente desde casa nos oye, pues ya está. Marcos, cuando quieras, de nuevo, Amador, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos. Sí, como decía Carlos, esta presentación surge de una conversación que tuvimos en un café, pero que fue continuación, a su vez, de un encuentro que hubo de la comunidad de aprendizaje que ha activado, bueno, que ha propuesto Aguirre Center de la Universidad del País Vasco, donde coincidimos varios de los que estamos aquí, y donde me invitaron a hacer una reflexión en torno a la aproximación que hace Mariana Mazzucato sobre la innovación basada en misiones. Entonces, bueno, yo hice ahí algunos comentarios poniendo en duda la eficacia de ese modelo, las limitaciones, yo creo que sí que tiene puntos de eficacia, ¿no? Y también cuestioné el enfoque de Mariana Mazzucato, que se centra quizá desde mi punto de vista demasiado en la innovación que se hace desde el sector público en colaboración con el privado. Me parece muy interesante resaltar el papel de lo público con respecto a la iniciativa privada, pero creo que quedaba fuera toda la innovación que se da fuera de esos dos ámbitos, que llamamos la innovación de lo comunitario, de lo común, la innovación social, ¿no? Que de alguna manera era algo que nos reunía desde el Aguirre Center y también aquí es algo que se contempla, ¿no? Y, bueno, fue entonces cuando Carlos me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una sesión para seguir profundizando en esas ideas? Y yo le propuse invitar a Amador, dado que muchas de las cosas que yo comenté ahí me estaba basando en Amador. Entonces, pensé que era más oportuno recurrir a las fuentes, ¿no? Y, bueno, pues Amador, que es amigo y, pues para mí, una de mis principales fuentes de inspiración, pues es una alegría presentarle. Voy a mencionar muy rápidamente lo que creo que son las características principales de su pensamiento y que creo que nos van a ayudar también a abordar esta presentación. La primera es que el pensamiento de Amador se basa mucho en la propia experiencia y está muy relacionado con la vida, ¿no? Con las cosas que le pasan a él, con las cosas que nos pasan todo el rato preguntándose qué es lo que está ocurriendo. Y es desde ahí donde él quiere pensar. Y a mí eso me parece muy valioso, muy valioso. Porque es en un terreno siempre movedizo. La otra característica que creo de su pensamiento es que es un pensamiento siempre con otros, en conversación con los autores que lee, algunos ya muertos, pero con los que mantiene una relación muy fructífera de siempre intentar extraer qué nos puede decir ahora los autores del pasado con autores del presente, donde muchas de esas publicaciones tienen que ver con conversaciones de largo recorrido, con autores como Franco Bifo Berardi, con François Julián, que es un autor que también habéis leído aquí, La Valle de Ardod, con Diego Sturck, con otros, y luego también con muchos amigos, con amigos y con las personas afectadas por distintas situaciones. O sea, que su pensamiento no solo está en los libros, sino también en las conversaciones podemos decir con cualquiera. Y ahí me gustaría, o sea, gran parte de su trabajo se refiere a cosas que nos están sucediendo, que han sucedido, pero me gustaría mencionar lo que justo ahora se han cumplido 20 años de los atentados del 11 de marzo, todo el trabajo que se hizo en el que participó Amador con la red de afectados por el 11M. Y hay una publicación que yo creo que es muy valiosa, que podéis encontrar en la red, que lleva como subtítulo, Cuando el sufrimiento no impide pensar y actuar. Y yo creo que ese es un buen, yo creo, lema del tipo de trabajo que hace Amador. Ahora, más recientemente, en sus últimas publicaciones, El colapso de la atención, perdón, estoy mezclando dos de los libros. El colapso de la atención y capitalismo libidinal, que tendría que ver precisamente con El deseo, que es yo creo el punto de partida de esta charla, tiene que ver con no tanto acontecimientos de las dos primeras décadas de los 2000, sino con la situación que estamos viviendo desde la pandemia, yo diría. Y que tendría que ver con una inhibición, un retraso del deseo, que sería aquello que impide la transformación. Resumiendo mucho. Y ya, bueno, os paso con Amador, sin olvidar decir que en cada una de sus charlas son diferentes, prepara algo nuevo, ahora que estás con el libro, yo he escuchado varias presentaciones y siempre es diferente, y creo que también una de tus fuentes de inspiración para pensar son este tipo de encuentros. Lanzar algunas ideas, imágenes muy potentes, como decía antes Carlos, que nos ayudan a abordar los problemas de otra manera y actuar también de otra manera. Muchas gracias. Agarro esto, ¿no? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros, con vosotras este ratito para pensar. Hablando con Marcos de qué podía traer, pues le estuvimos dando así varias vueltas, digamos, a que las cosas que yo estaba trabajando podían resonar aquí, podían tener algún tipo de interés, de utilidad. Y, bueno, finalmente esa cuestión del... Hay, digamos, como una intersección entre el deseo, la creación, la innovación, algo que por ahí podemos ir, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que con alguien de formación más filosófica o de pensamiento abstracto, el diálogo es improbable seguro. Entonces, va a ser doblemente improbable, pero bueno, vamos a ver si lo improbable en todo caso os resuena un poco. Yo creo que la filosofía toma una distancia con respecto a las cosas. Parece que no toca el suelo, que es una abstracción, que no sabes muy bien de dónde salen estas cosas de las que hablan los filósofos, pero en realidad es otra manera, digamos, de hablar de lo más concreto. Como si hiciera falta tomar una distancia, digamos, con respecto a lo más inmediato, a lo más concreto, pero para volver a ello, ¿no? Ahora me estoy acordando de un filósofo que se llama Husserl, que tiene, digamos, es el inventor de lo que se llama el método de la fenomenología, que cuando le preguntaban cuál era ese método, cuál era su filosofía, él decía, para mí es no entrar al trapo, ¿no? Es decir, todo el rato las cosas nos piden que entremos al trapo. Hay cosas que resolver, hay cosas que tomar una decisión, hay cosas sobre las que opinar, hay cosas de última hora de la política que tenemos ya que saber lo que pasa y decidir si estamos a favor o en contra de que Yolanda Díez ayer dimitiera o no, ¿no? Y entonces este Husserl decía más bien, yo creo que la filosofía es, digamos, este no entrar al trapo, no entrar al trapo que nos ponen las cosas para que vayamos directamente, para que vayamos inmediatamente, para que tomemos una posición, porque en ese caso no va a haber pensamiento, no va a haber tiempo para el pensamiento, vamos, digamos, de alguna manera a adherir a algo de lo que ya está pensado, ¿no? Mientras que la retirada, ese no entrar al trapo, permite no irse a otro sitio, a un mundo abstracto, al mundo de las ideas, al mundo, sino volver al mundo de las cosas, pero con un pensamiento propio, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía intenta este no entrar al trapo, pero no para irse a un mundo ideal, sino para volver, tener algo que decir, algo más potente que decir, ¿no? No solo una opinión, ¿no? Sino un pensamiento. Bueno, pues, vamos allá sobre esta cuestión, digamos, del deseo, la creación, la innovación. Yo sí que os propongo hacer algo conjetural. Se me ocurrió un poco hoy esta palabra, lanzar una conjetura, ¿no? Muchas veces se propone como una hipótesis fuerte. Pues esto es lo que yo pienso, y entonces se discute, y yo luego lo argumento, lo defiendo, y si vosotros me criticáis, yo me defiendo el doble. Yo propongo más bien una conjetura. Es decir, ¿y si las cosas son así? Y entonces, digamos, el easy permite entrar, ¿no? Pues bueno, esto se podría entonces pensar aquí, esto nos podría llevar a este sitio, esto nos podría dar que pensar, esto nos podría dar que pensar esto, ¿no? Entonces no es tanto como algo a lo que yo esté muy apegado y que diga, pues así, y punto, y me partiré la cara con quien diga lo contrario. No, es una conjetura. Y si, digamos, las cosas son como este planteamiento propone pensarlas, ¿no? Como un juego, como si fuera un juego, ¿no? Vamos a pensar que las cosas son así. A ver si eso nos da algo que pensar, a ver hasta dónde nos llevan. Bueno, pues entonces la conjetura sería esta. Pensar que en nuestra sociedad no hay deseo. Vivimos en una sociedad en la que, a pesar de todo lo que se dice, a pesar de todo lo que podemos pensar, no hay deseo. Nuestra sociedad adolece de carencia de deseo, padece de una ausencia de deseo. Y añadiría esta conjetura, que carece de deseo porque el deseo es algo que no es. ¿No? El deseo es algo que no es, es negativo. ¿No? Y en nuestra sociedad reina más bien la positividad, lo que es. Bueno, diréis, bueno, ya ha empezado el galimatías aquí, ¿no? Digamos, entonces en nuestra sociedad no hay deseo porque el deseo no es, y solamente en nuestra sociedad es lo que es. Ya, ya, ya estamos, ya empezó el galimatías filosófico. Bueno, vamos a ver si lo vamos aclarando. Pero la conjetura sería esta. En nuestra sociedad, por mucho que creamos otra cosa, no hay deseo porque el deseo es lo que no es. Y en nuestra sociedad, más bien, es lo que es, o hay lo que hay. ¿No? A ver si lo aclaramos. ¿Qué es el deseo? Esto es una cuestión que me parece que debería incumbirnos a cada uno porque si algo es el ser humano es un animal de deseo. ¿No? Entonces, igual que el ser humano es un animal de tiempo, el ser humano también es un animal de deseo. O sea, deberíamos tener alguna idea de qué es eso del deseo, de qué es lo que se desea, de qué es una vida con deseo. Pero, del mismo modo que cuando le preguntan a San Agustín, que hace una reflexión bonita y dice, si a mí no me preguntan lo que es el tiempo, yo sé lo que es. Si a mí me piden que explique lo que es el tiempo, ya no sé lo que es. ¿No? Más o menos, uno actúa en la vida como creyendo que sabe lo que es el tiempo. Pero si alguien me dice, bueno, explícame lo que es, entonces entro en vacilación y realmente no sé explicar lo que es. Pues con el deseo pasaría un poco igual. Más o menos uno cree que sabe lo que es, ¿no? Pero realmente si tiene que explicar qué es el deseo, en qué se diferencia de las ganas, en qué se diferencia de un anhelo, en qué se diferencia de la líbido, pues de repente no sé lo que es. Entonces, bueno, propongo para seguir con esta conjetura una posible definición de deseo, ¿no? Sería el deseo pensarlo como un camino. Pensar el deseo como un camino. Un camino, un camino de vida, ¿no? Es decir, un modo de hablar, de pensar, de hacer, de decir, de ver, de sentir. Un modo de estar en el mundo, un modo de vivir. El deseo sería una forma de vida, ¿no? Un camino que es un camino de vida. Pero un camino con, digamos, la particularidad de que no está ya dado o ya señalizado, sino que se inventa o se construye. Un camino, un camino de vida, pero que no está ya dado, no está ya señalizado, sino que hay que inventarlo, hay que construirlo. Entonces, el deseo no sería una especie de emanación de cada uno de nosotros, a lo que yo deseo, a lo que yo tiendo, hacia lo que yo me inclino. No sería como una fuente, que ha sido muchas veces una de las imágenes que se han puesto sobre el deseo, el deseo como una fuente. Yo diría que no es una fuente, es una construcción. Y tampoco es un objeto, que es la otra definición clásica del deseo. Bueno, deseo esto, deseo a esta persona, deseo esta experiencia, deseo esta imagen de felicidad, deseo esta imagen de éxito, deseo algo, ¿no? Hacia lo que tiendo. Pues más bien sería, no hay ningún objeto para el deseo. Es más bien un camino, un camino en el que podemos encontrar objetos. Un camino que puede crear sus objetos, pero no un objeto hacia el que voy. Que es como solemos pensar deseo, ¿no? ¿Qué es lo que deseas? Deseo esto, deseo este objeto, deseo este éxito, deseo lo que sea, ¿no? Vale, entonces deseo como invención singular que nos afecta a cada uno de nosotros y que también se pueda ver en colectivo de un camino vital propio. Entonces, yo creo que afortunadamente en la poesía española contamos con una de las imágenes más poderosas y un poema que todos conocemos, al menos una estrofa, es el de Antonio Machado que nos va a permitir resumir lo que es el deseo. Si recordáis el poema de Antonio Machado, dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pues me parece que podríamos jugar con la misma estrofa para el deseo. Deseante, no hay deseo, se hace deseo al desear, ¿no? El deseo no está ahí, no está ahí, no es algo hacia lo que yo tiendo, no es, no hay deseo. Se hace deseo al desear y eso puede ser toda una vida. Toda una vida encontrar que tu deseo pasa por la enseñanza, por una ciudad, por el cuidado de una serie de personas, ¿no? Lo que pasa por ahí, ese es el camino, digamos, ¿no? El camino de deseo. Deseante, no hay deseo, se hace deseo al desear. Bueno, entonces, digamos, hasta ahí una definición posible, una conjetura sobre lo que es el deseo. Es negativo en el sentido de que no hay deseo, hay que construirlo, ¿no? Es un desafío para cada uno de nosotros, un desafío fuerte para cada uno de nosotros, ¿no? Construir tu deseo en vez de simplemente repetir el de los demás, o repetir lo que te ha dicho papá y mamá que tenías que desear. O lo que la sociedad te dice que tienes que desear, ¿no? Vale, entonces, volvamos a la cuestión inicial. ¿Por qué no hay deseo? ¿Por qué en nuestra sociedad no hay deseo? El deseo y también la potencia creadora del deseo, esa potencia que crea un camino, ¿no? El deseo tiene, digamos, una potencia creadora, una potencia creativa en ese abrir un camino que no existía, ¿no? Está aplastada en nuestra sociedad por un exceso de positividad, decíamos, ¿no? De positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar del caminante no hay camino, se sabe demasiado bien lo que se debe desear. Sabemos demasiado bien lo que se debe desear, lo que se puede desear, lo que está autorizado a desear, el marco en el que hay que desear, ¿no? Entonces, nuestra sociedad, digamos, tiende a señalar demasiado cuál debe ser nuestro deseo. Y eso va a ser un problema para inventar un camino propio de deseo, ¿no? Lo voy a enfocar en dos cuestiones. En primer lugar, la primera saturación del deseo sería vía el consumo. El consumo, ¿no? Allí, donde debería haber una pregunta y una invención singular, cuál es mi deseo, qué es lo que yo realmente deseo, nuestra sociedad pone una respuesta. Por ejemplo, una mercancía, una tecnología, un signo de prestigio, una imagen de felicidad. No, deseo es esto. Esto es lo que hay que desear, ¿no? Esto es lo que sería bueno desear. Esto sería lo que significa que has triunfado en la vida, tener este deseo, ¿no? Entonces, se nos ofrece todo el rato, desde nuestra sociedad, una solución. Una solución al problema del deseo. El deseo es primero una pregunta, luego es un desafío de construcción, pero la sociedad nos dice, no, no hace falta ni hacerte una pregunta, ni inventar, digamos, un camino propio. Aquí está lo que puedes desear. Aquí tienes todo el IKEA de objetos a desear, ¿no? Un supermercado de posibilidades a desear. La oferta infinita en ese supermercado de respuestas, lo que hace es bloquear la pregunta. Porque el deseo, en primer lugar, es una pregunta. ¿Cuál es mi deseo? ¿Por dónde va mi camino? ¿Qué es lo que yo querría inventar? Si hay un supermercado de respuestas, lo que se cierra es la pregunta. Compramos un deseo ya hecho, no inventamos el propio camino. En segundo lugar, lo que creo que hoy aplasta el deseo sería lo que podemos llamar la productividad y el mandato de rendimiento, al que estamos todos y todas sometidos. Es decir, que la potencia creadora del deseo se subordina a la obligación de productividad y de utilidad. Porque el deseo no es exactamente productivo o útil. El deseo puede ser otra cosa, puede implicar una pérdida, ¿no? Porque no sabes muy bien dónde vas. O ese camino puede implicar no exactamente algo productivo, unos logros, unos resultados, ¿no? Entonces, la obligación en nuestra sociedad de un mandato de rendimiento, de una subordinación de todo lo que se haga a la productividad, implica otro aplastamiento del deseo, ¿no? La potencia creadora del deseo se subordina al acto, al fin productivo y al mercado como marco del deseo, ¿no? Esto sería toda una cuestión filosófica sobre la relación entre potencia y acto, ¿no? Que eso ya se encuentra en Aristóteles. Entre potencia y acto. Nuestra sociedad lo que hace es subordinar todo el rato la potencia del deseo a un acto. El acto es, el acto de realización del deseo, supuestamente, es la productividad. Es hacer un paper, es encontrar, es hacer algo, es producir algo. Es tener, producir, tener tantos likes, hacer el paper, lo que sea en vuestro caso, que se os ocurra como el mandato de producción que sufrimos todos, ¿no? La potencia que cuenta en nuestra sociedad es la que puede convertirse en capital humano. En una serie de habilidades, de competencias, de destrezas determinadas que tienen que ver con el mercado. Entonces, la potencia del deseo, nuestra sociedad la convierte en un recurso, en un recurso productivo. Pero una cosa es el deseo, inventar un camino de vida, y otra cosa es el deseo como recurso productivo para triunfar en el mercado. Son dos cosas. Son dos cosas distintas. Subordinar una a la otra, destruye una. Entonces, un aplastamiento del deseo por un exceso de positividad, querría decir esto, porque el deseo, muchas veces, como decíamos, es desconocido. No sé cuál es. Es una pregunta que me hago. Y cuando creo que sé cuál es, lo vuelvo a perder. Y tengo que volver a hacerme la pregunta, ¿no? Muchas veces es misterioso y opaco. Los seres humanos tenemos toda una parte que se llama inconsciente. Digamos, estamos habitados por una zona oscura, que de repente se ve en un chiste, o se ve en un lapsus, o se ve en algo que de repente de nosotros mismos es desconocido, o se ve simplemente en que nuestros mejores amigos o nuestra pareja, ¿quién ha elegido a esas personas? ¿Por qué me han atraído? Pues las ha elegido tu inconsciente, algo que está sumergido, como una especie de parte oculta de nosotros mismos, ¿no? Que explica la mayor parte de las cosas que están en la superficie misma, ¿no? Entonces, el deseo es misterioso, es opaco, se desvía, deriva, ¿no? El deseo también vagabundea, muchas veces es interminable, muchas veces es inútil, muchas veces no produce nada, muchas veces produce algo no productivo, por ejemplo, cuidar a una persona, ¿no? Muchas veces no produce, no se resuelve, nunca se resuelve, nunca tengo la solución del deseo, ah, es esto, lo pongo por la mañana, se pone a funcionar en esta máquina, lo tengo muy arriba, produce, luego lo dejo descansar por la noche, vuelvo a estar alto, no, hay altibajos, hay ritmos, lo pierdo, lo tengo, entro, salvo, ¿no? Vale, entonces, otra imagen que se me ocurría es que me parece que nuestra sociedad funciona como una especie de GPS gigante, ¿no? Antes decíamos el supermercado o el IKEA de deseo, no hace falta que te preguntes mucho por tu deseo, aquí está todo lo que puedes desear, lo deseable mata el deseo. Y otra imagen posible es un GPS, mira, estos son todos los caminos que puedo haber y yo te voy a decir cuál es el más rápido, además, lo cual nos viene a todos muy bien, si yo vengo aquí al IPD y le digo al taxi, está, oye, pone el más rápido que yo, ¿no? Pero cuando se trata de cuestiones de deseo, si no sabemos muy bien a dónde vamos, si no sabemos muy bien cuál es nuestro camino de vida, el GPS lo que hace es pensar por nosotros, hay un automatismo en el que delegamos la capacidad de preguntarnos y crear deseo, ¿no? Vale, pues entonces, primer punto, esta cuestión del deseo y por qué nuestra sociedad aplasta el deseo, ¿no? Hay un autor, un antropólogo que se llama René Girard, que dice que las sociedades occidentales, bueno, voy a resumir muchísimo, él dice, lo que reina en ellas no es el deseo, es el deseo mimético. Todo el rato estamos deseando lo que el otro es y lo que el otro tiene. Nunca, digamos, inventamos nuestro propio camino de vida, sino que deseamos lo que el otro tiene y lo que el otro es. Por eso todas las rivalidades también, todas las competencias, todas las guerras, quiero lo que el otro tiene, quiero lo que el otro es. Pero ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu camino de deseo? Ah, no sé, lo que el otro tiene y lo que el otro es. Y es una manera de homogenizarnos en sociedad, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad es profundamente homogénea, precisamente porque no hay deseo. El deseo es la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a la innovación, una pregunta provocadora que hago. Si el deseo es lo que no es, porque es lo que inventa algo nuevo, algo nuevo, algo distinto a lo que hay, y nuestra sociedad, a través del consumo, a través de la productividad, a través de lo mimético, todo el rato vuelve a incluir lo que era diferente, lo que se desviaba dentro de lo que hay, me pregunto, ¿la innovación no sería convertir las potencias del deseo en factores motores de lo ya establecido, de lo productivo? Igual que decíamos que nuestra sociedad convierte el deseo como invención de un camino en un factor productivo, en una manera de un motor para triunfar en esta sociedad, ¿no es eso la innovación? ¿Capturar el deseo e incluirlo para triunfar en esta sociedad, tal y como ya está organizada, tal y como es, sobre todo en el mercado? Porque la potencia del deseo, recuerdo, es negativa. No hay camino, lo que dice el poema de Machado, no hay camino, no hay camino, ¿no? Es decir, ninguno de los caminos establecidos me vale, tengo que inventar yo algo, aunque sea un matiz de un camino para que sea algo propio, ¿no? Tengo que inventar yo al menos un matiz para que sea un deseo propio, ¿no? Entonces lo primero es que no hay camino. Y que se hace camino al andar significa que el deseo desborda o trasciende el marco de lo dado. No viene en el GPS, no viene en el GPS. Entonces, al incluir todos los deseos posibles en el GPS, ¿no está, digamos, nuestra sociedad que teme muchísimo lo negativo, ¿no? Amputando ese deseo de negatividad para incluirlo en lo ya posible, en el supermercado de las posibilidades dadas. Vale. Bueno, esta parte de negatividad significa que el deseo, a mi juicio, es rechazo, es tensión, es conflicto, es contradicción. ¿Por qué? Porque empuja los límites. Para construir mi camino, empujo los límites de lo dado. Porque en lo dado me asfixio. Porque lo dado no es mi camino. Entonces, el deseo es tensión con lo dado. Para poder abrir un camino propio. ¿No? Entonces, el deseo tiene una potencia de conflicto, una potencia de contradicción. Una potencia de empujar los límites para poder abrir otra cosa. ¿No? Nuestra sociedad no quiere saber, sin embargo, nada de lo negativo, por supuesto, ni del conflicto, ni de la contradicción, ni nada de eso. Lo integra todo el rato, integra lo negativo, o bien a base de palos, a base de la fuerza, o bien a base de algo más suave, de la manipulación, de la seducción, de la captura del deseo más suave, etc. Pero no quiere saber nada de lo que realmente es una alternativa, un surco diferente, una bifurcación, un desvío, un conflicto. Simplemente quiere la reproducción de lo mismo. O quiere usar lo otro, como podría ser el deseo, que es una potencia de alteridad, va hacia lo otro para que funcione lo mismo. ¿No? Me parece que hoy, en cierta manera, o esto es otra parte de la conjetura, ese malestar del que se habla tanto, ¿no? Ese malestar que se habla de la epidemia de depresión, que el primer medicamento que se compra en las farmacias, el más vendido son los ansiolíticos, los medicamentos para dormir, digamos eso que se llama el malestar psíquico, que incluso han puesto una delegación del Ministerio de Salud para tratarlo, ¿no? Los casos de suicidios entre adolescentes, es un fenómeno amplísimo. Pero me pregunto si el malestar no tiene que ver con la asfixia del deseo. A que todo el rato estamos obligados a la adaptación a lo que hay, imposibilitados de abrir un camino distinto, un camino propio, un camino singular, un camino nuevo. El deseo no es lo que es, también lo que podría ser, ¿no? No se conforma con lo que hay, sino con lo que podría haber. Por eso el deseo tiene, es también empuje, es también anhelo, es también aliento, incluso, a mí me parece que la nostalgia tiene que ver con este podría ser, ¿no? Cuando tenemos nostalgia, o como me ocurre a mí, cuando tengo nostalgia es porque podría haber sido de una manera distinta. Lo que se tiene nostalgia no es de lo que fui, sino de lo que podría haber sido, ¿no? Este podría es parte constitutiva del deseo, ¿no? El deseo es potencialidad, diferencia cualitativa, lo que aún no es, y hoy el malestar sería que estamos sufriendo demasiado de ser, de ser, de ser ya algo dado, previsible, encauzado, encarrilado en el GPS. En el GPS y dentro del IKEA, ¿no? Y ahí, ¡oh! Nos falta el aire, nos falta el aire, porque ¿quién ha elegido todo esto para mí? ¿Quién ha elegido todo esto para mí? Bueno, ya voy acabando, ¿eh? La última cuestión sería si podemos pensar espacios o incluso instituciones del deseo. ¿Cómo poder activar el deseo? ¿Cómo poder suscitar el deseo? ¿Cómo poder pensar espacios o incluso instituciones del deseo? Es decir, que el deseo no es simplemente una cosa mía, que depende de mí, que yo soy su responsable de cuidarlo, de activarlo o de que desactive, sino que tiene que ver también con los espacios que atravesamos. Tiene que ver con la calle, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la salud, tiene que ver con las instituciones colectivas, tiene que ver con la universidad. Sé que la ITD no es exactamente la universidad, pero, digamos, los espacios educativos activan el deseo, las ganas que tengo yo de inventarme un espacio, un camino propio de aprendizaje, o en realidad, a lo que se nos lleva es que todos tenemos que hacer lo mismo, escribir de la misma manera, escribir papers, en un formato totalmente homogéneo para todo el mundo, investigar de las mismas cosas, citar a los mismos autores, con la misma finalidad, ser evaluados de la misma manera. Entonces, el espacio de aprendizaje es un espacio de deseo en el que muchos caminos son posibles, tanto como personas estamos aquí y tanto como momentos personales de esas personas, porque el deseo puede también variar en cada uno de nosotros, hay encuentros que nos llevan a otro camino, a abrir otro camino en nuestras vidas, o está todo reglamentado, está todo dirigido, el GPS, habría un GPS en la universidad también, que nos diría, esto es lo posible, estos son los caminos que hay, este es el más rápido, para el éxito, pero esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué espacios, qué instituciones serían, digamos, más beneficiosas para favorecer el deseo, ¿no? Pensando eso, un espacio educativo, una institución terapéutica, un lugar político, un lugar cultural, bueno, yo diría que serían espacios, esto ya es más que conjetural, porque solamente voy a lanzar tres o cuatro cosas para que lo conversemos entre todos también, ¿no? Creo que entraría aquí la posibilidad de hablar de esos espacios como espacios utópicos, ¿no? La palabra utopía está muy, muy, muy mancillada, muy manchada, entendemos por utopía una cosa lejana, una cosa abstracta, un mundo perfecto, un mundo ideal, ¿no? Una especie de lugar perfecto, ideal, que no existe, que en todo caso puede ser un modelo para lo que tenemos que hacer, pero a mí no me gusta nada esa definición, yo creo que la utopía es, digamos, no un lugar ni tampoco un no lugar, es una tensión entre lo que hay y lo que podría haber, ¿no? Podríamos incluso oponer lo utópico contra la utopía, lo utópico es la tensión, hay una tensión entre lo que hay y lo que podría haber, y la utopía sería más un lugar, ese modelo, ese ideal, esto que dice este poema muy conocido de Galeano, de es un horizonte que me ayuda a caminar, a mí no me gusta pensarlo como horizonte, me gusta pensar como una tensión, una tensión que ya está presente, que ya está actuando, ¿no? Vale, los espacios no utópicos, los espacios, digamos, que de alguna manera nos aplastan contra lo existente, nos cierran contra lo que hay, lo que hemos hablado del supermercado, del GPS, son espacios saturadores de deseo, que los subordinan al consumo o a la productividad, que hacen de nosotros mismos consumidores o sujetos de rendimiento, ¿no? Podríamos pensar que un espacio de deseo es en el que no se sabe muy bien qué somos, por ejemplo, somos consumidores de saber, consumidores de cultura, o quizá otra cosa, en los espacios de deseo quizá no hay una clasificación tan clara de lo que uno es al estar, consumidor de lo que el otro, de lo que el otro propone, o alguien que tiene que triunfar mediante el rendimiento y la competitividad, sino quizá sería otra clasificación, ¿no? En estos espacios enemigos del deseo, me parece que todo, las instituciones, muchos espacios de los que ya hay realmente, ¿no? La mayoría me temo. Todo está demasiado hecho, dicho y pensado. Se sabe lo que en esos espacios puede pasar. Cuanto más regulado esté un espacio, más sepamos las posiciones que podemos ocupar, lo que puede pasar, los itinerarios que se pueden dar, pues más estructurado, más fijado, más encorsetado está el propio deseo. Pensemos que más o menos cualquier espacio cultural, por ejemplo, pues intenta siempre mantener el control, se abre hasta ahora, se cierra hasta otra, puedes hacer este itinerario, siempre eres un receptor, en fin, digamos, todo está muy, 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 muy estructurado, ¿no? Quizá un espacio de deseo sería algo más confuso, algo más difuso, algo donde otros itinerarios fueran posibles, otras posiciones fueran posibles, ¿no? Otro de los enemigos máximos del deseo hoy es la burocracia, la gestión burocrática. El neoliberalismo es un régimen que supuestamente iba a librarnos de la burocracia, ¿no? Bueno, ya no va a ser como en el pasado, esto va a ser flexibilidad, emprendizaje, creatividad, innovación, pero no ha habido burocracia tan totalitaria como la del neoliberalismo, ¿no? Estamos todos sometidos, según donde trabajemos, a una cantidad de papeles que hay que hacer, evaluaciones, evaluaciones de las evaluaciones, informes de las evaluaciones, formas de cuantitivizar todo lo que pasa, de medir todos los rendimientos, de cuantitivizar, el deseo es algo que no se puede cuantitivizar, ¿no? Se puede calcular, se puede hacer cuantitativo, pues eso, el rendimiento que llegó hasta aquí, o cuántas gentes vieron esta página, pero el deseo no se puede cuantitivizar así, ¿no? Entonces esa burocracia que también es un tema, son normas y procedimientos hoy omnipresentes que vigilan que se cumplan los principios de consumo, productividad y competitividad. ¿Cuánta gente ha venido a este espacio cultural? ¿Cuántos likes ha tenido tu post? ¿Cuántos papers has hecho? ¿Cuánto has puntuado en la NECA? ¿No? Son todo, digamos, maneras de someter el deseo a número, cuando el deseo es algo que desborda los números. Habría que inventar en todo caso otra manera de evaluarlo, pero no se puede evaluar como se está evaluando hoy. Las instituciones hoy sometidas a gestión burocrática son formas de matar el deseo, ¿no? Yo ahora trabajo en una escuela de una escuela pública con chicos de 14, 15 años. Es increíble la cantidad de protocolos que hay, cuando ocurre cualquier cosa ya no es posible como escuchar a ver qué ha pasado con este chico, un chico que se hace daño, ¿no? Estos chicos que se lesionan a sí mismos, por ejemplo, hoy, con este malestar, ¿no? Pues, se activa un protocolo y el protocolo te dice lo que hay que hacer. Es el GPS que se activa. Es por aquí. Pero, ¿hay posibilidad de escuchar a ese chico, de pensar algo sobre lo que va a pasar a ese chico, de inventar una manera de acompañar a ese chico? No, ya viene todo prescrito en el GPS. Es la gestión burocrática de todo. Hay un camino para todo. Hay una solución para todo, ¿no? Entonces, no se hace camino al andar. No se hace camino con ese chico al andar. No se escucha su malestar y se inventa una respuesta a su malestar, ¿no? Singular, a partir del caso concreto. Vale, ya voy acabando. Me parece que el deseo es algo que no se puede dictar o decretar, programar o procedimentar, ¿no? Parece muy difícil, por ejemplo, decirle a un chico estudia por deseo. Sería como todo. Le daríamos una orden totalmente contradictoria, ¿no? El deseo, en todo caso, se puede contagiar, se puede suscitar, se puede favorecer, pero no se puede dictar. No se puede dictar. Sería una contradicción total dictar el deseo, ¿no? El deseo brota de dentro. No se puede mandar desde fuera. No es brota de dentro, se abre desde dentro, ¿no? No se puede dictar desde fuera. Se puede eso. Quizá no transmitir, pero sí contagiar. Pensar qué instituciones son instituciones o espacios de deseo es pensar qué instituciones o espacios contagian el deseo. El deseo de hacer, el deseo de aprender, el deseo de estar, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí y ya, si queréis, esta última pregunta sobre los espacios de deseo, pues lo podemos también pensar entre todos y todas. me quedo bien de tiempo. Vamos a probar si funciona. Muchas gracias, Amador. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario o alguna pregunta? Como Marcos me invita a las charlas, no es que yo me invente una porque yo lo necesito, como ha dicho él, sino porque lo necesita Marcos. Se nos aburriría muchísimo de escucharme tanto, pues ya por él invento cosas nuevas. no lo necesito Marcos. Bueno, muchas gracias por el regalo de la charla, porque, bueno, para mí es una pasada, o sea, es un regalo. yo quería, bueno, o sea, que pudieras a lo mejor profundizar un poco más en cómo confluyen o cómo nos podemos manejar entre la sociedad del aquí y el ahora, del modo zen, del disfruta lo que tienes, o sea, como el cambiar el easy por él ya se verá, o sea, como todo ese concepto de zen de aquí a ahora, por eso el deseo que al final yo creo que esa visión te lleva a no desear, ¿no? ¿cómo se puede? A ver, o sea, como en la sociedad ahora, ¿se escucha? ¿sí? Sí, lo que decía que la sociedad que nos encontramos, que hay mucha visión del mindfulness, el aquí y el ahora, del estar presente, del esto es lo que tienes, valóralo, confórmate, con la visión del deseo, ¿no? O sea, parece que estamos como aquí ahora, no deseo, es lo que hay y ya está al paso del desear, ¿no? ¿Cómo manejarse en ese, en esas dos visiones, ¿no? O sea, no sé si entiendes. Sí. Yo diría que... Es un poco polémico. Polémico porque hace todo el mundo mindfulness, ¿o qué? ¿Cómo? No, yo diría, a ver, que si no hay deseo, no hay presente. Si no hay deseo, no hay presente. De hecho, me parece que toda la gente que hace terapia, mindfulness, como me dicen a mí amigos que hacen terapia, mindfulness, y les digo, ¿qué buscas ahí? Amadur y Marcos están en la complotencia. Eso significa que en nuestra sociedad no se sabe estar aquí ahora. Nunca estamos aquí ahora. Siempre estamos en los pendientes y en los posibles. Los mails que tengo que responder, los amigos que tendría que ir a ver, los, ¿no? Todos los pendientes, todo lo que tenemos pendiente y todo lo que sería posible. Un nuevo proyecto, un nuevo paper, un nuevo. Pero el presente me parece que hoy nos cuesta. Cuando se habla de una sociedad presentista que la gente está muy en el presente, yo digo, me parece que no. ¿No? Me parece que falta presente y por eso hay todo tipo de terapias y de pastillas y de ejercicios como el mindfulness para intentar estar aquí. Cuando estamos en el deseo del otro, siempre estamos insatisfechos. Porque como ha sido el otro, el otro puede ser alguien o algo, la sociedad, el que ha programado nuestro deseo, ¿cuántos coches tengo que tener para estar satisfecho? ¿Cuántos papers tengo que hacer? ¿Cuánto éxito tengo que tener? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Siempre hay una insatisfacción. De hecho, me parece que hoy también uno de los malestares que es lo mismo que el primero del que hablábamos es un malestar de la insatisfacción. nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca estoy donde estoy. Porque siempre podría haber algo mejor. ¿No? Es esto que dicen los chicos jóvenes, por lo menos desde hace unos años, ahora no sé, que le llamaban el FOMO. ¿No? Fear of missing out. Un síndrome que es donde estoy podría estar en un sitio mejor. Estoy en una fiesta pero me mandan fotos de una fiesta mejor. Entonces, corro a la fiesta mejor pero ni llego y además me canso por el camino. Un desastre total. ¿No? Sin embargo, me parece que si estamos en el deseo, estamos en esa corriente del deseo, en esa construcción, en ese camino propio, es cuando podemos estar aquí ahora, de verdad. Incluso, aunque haya que pasar por dificultades, incluso, aunque haya que aceptar sufrimientos, incluso, aunque eso nos esté costando. Incluso, aunque haya que estar solos para seguir nuestro deseo y apartarse del deseo mimético que muchas veces el deseo puede ser que te obliga a una cierta soledad. Entonces, el tiempo del deseo, que sería una pregunta interesante, ¿cuál es el tiempo del deseo? No es el de ya, pero sí es el de un proceso que pasa por el presente pero que puede enlazar en ese presente pasado y futuro. ¿No? Y, sin embargo, cuando no estamos en el deseo, cuando estamos, digamos, persiguiendo un deseo que ha sido programado para nosotros, que nosotros hemos aceptado miméticamente como el nuestro porque nos parecía lo más propio, me parece que siempre estamos más bien en la insatisfacción. Nunca es suficiente. ¿No? Nada de lo que tengo me basta ni me colma. Siempre, ¡ah! quiero algo más, un viaje más a ver si me voy este verano a Tailandia, ¿no? Al sitio más lejano. Son como formas de compensación de un deseo que no hay. Muchas gracias. Interesante. Me sumo a los agradecimientos, ha sido muy inspirador. Yo te iba a preguntar cómo practicamos ese deseo, cómo, qué podemos hacer como en el día a día para como coger ese, ese, ponernos esas gafas, O ese marco mental que tú nos traes y tratar como de desear más, ¿no? Y no dejarnos llevar por el sistema o la sociedad. O sea, yo no tengo, no puedo responder ninguna pregunta que empiece por cómo. Ya os lo digo. Es decir, los filósofos van por ahí como gente poco práctica, la verdad. Entonces, y además que me daría vergüenza deciros cómo, no cómo, pues ya te voy a decir cómo es lo que tienes que sustituir para lo del mindfulness, apunta. porque no, 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 no sentiría una voz por dentro que diga, Amador, pero qué impostor eres y tú no tienes ni idea de lo que hacer con tu vida que vas a decirles a los demás, ¿no? Entonces, como yo un cómo no tengo, digamos, como, no tengo un cómo. No sé ni siquiera si hay que desear más. No sé si más es el, digamos, la palabra que yo le asociaría al deseo, ¿no? claro, hay una cuestión de, digamos, de escucha de cuál es nuestro deseo y de pregunta. Me parece que hay un ejercicio en mi caso, por lo menos, de pensar dónde es que la vida vibra con algo de sentido para mí. Por ejemplo, hay señales que pueden decirte algo sobre tu deseo, ¿no? momentos en los que dices precisamente estoy aquí y no estoy en otro sitio. No estoy ni pensando en los pendientes ni en los posibles. Esto que está pasando me convoca tanto, esta fiesta en la que estoy, que puede ser no estar pasándolo bien, pero en esta fiesta en la que estoy es, digamos, donde creo que tiene sentido estar para mí. Es donde yo siento como que, bueno, he venido a la Tierra a hacer esto. Por aquí puede ir lo mío. Pero me parece que es un proceso que siempre implica una pregunta. ¿Cómo piensa cada uno? Unos con la filosofía, otros con el psicoanalista, otros con... Eso ya depende de cada cual. No sé cómo se hace. Pero sí que es necesario una escucha para pensar, bueno, ¿por dónde va mi deseo? ¿Y qué espacio le puedo yo abrir para, digamos, que se despliegue ese deseo, ¿no? Y cómo al mismo tiempo vivir en esta sociedad que no podemos negar es la sociedad de la competencia, el rendimiento y la productividad. O sea, que a no ser que opongamos un desafío muy fuerte, también hay que vivir en esta sociedad, ¿no? O sea, yo creo que son procesos de escucha, de escucha, de pensamiento, de conversación para intentar captar por dónde pasa nuestro deseo. Hay señales. Yo creo que el cuerpo da señales. Las señales de... Puede ser por aquí. Puede ser que... Incluso aunque sean experiencias duras, pero que te están diciendo es por aquí, ¿no? Pero no sabría decirte se identifica así y se hace así. Me encanta la respuesta. Bueno. Sí. Ya que me ha caído el micro. Soy Jaime Moreno del equipo del ITD y también profesor de la universidad. Muchísimas gracias por la inspiración y por compartir, en fin, todas estas ideas y este rato tan agradable. yo iba a preguntarte también cómo, entonces voy a cambiar mi pregunta y te voy a pedir que... Te voy a pedir que nos hables más de las instituciones para el deseo. Me ha parecido también otra... Bueno, pues otra idea muy inspiradora y a lo largo de tu relato yo me he sentido bastante identificado asociando el ITD como un espacio de deseo porque aquí pues en lugar de GPS más bien tenemos brújula, la homogeneidad, intentamos que no vaya con nosotros o bueno, también somos bastante conscientes de que los modelos organizativos que proponemos, bueno, pues que hay mucho más de lo que no sabemos que de lo que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, me he sentido muy identificado o he identificado el ITD con esas ideas que nos contabas y me gustaría que nos dijeras un poco más sobre esos espacios o esas organizaciones e instituciones del deseo. O sea, yo creo que efectivamente el deseo es algo que no se sabe y entonces sostener también situaciones en las que no se sabe muy bien qué está pasando puede ser importante. Puede ser importante porque muchas veces uno se pierde hasta que se encuentra, ¿no? Entonces, si queremos todo el rato tener el control de lo que está pasando, eso igual va a llevar, digamos, a que intentemos controlar la situación que quiere decir que sea igual que la que ya era, que haya el mismo número de posibles, que las opiniones sean las que pueden ser, sostener un poco de vacío, ¿no? Hay muchos autores desde el psicoanálisis hasta la espiritualidad que hablan, digamos, de que el vacío es lo que permite que pase el deseo. Si está todo lleno, todo lleno de opiniones, todo lleno de obligaciones, todo lleno de objetos de consumo, todo, si está el GPS totalmente lleno, puede ser que no haya ese vacío que permite que pase algo distinto que sea el deseo. Puede ser que cuando se rompa el GPS, ahí hay un momento de vacío en el que al no saber tienes que inventar, al no saber tienes que inventar. Por eso, aunque suene un poco New Age o todo eso, me parece que cuando se dice hay crisis que son una oportunidad, bueno, hay veces que sí, hay veces que sí, o si te lo dice digamos el jefe que te acaba de despedir, no, no te preocupes, ahí hay que desconfiar, ¿no? Pero hay veces que una crisis se rompe al GPS, se abre la posibilidad de hacerte una pregunta y una invención propia, ¿no? Entonces, no saber ese punto de vacío, ¿no? Por eso, Sócrates, por ejemplo, el primer filósofo, pues dice, bueno, solo sé que no sé nada. Si todos sabemos ya, si todos sabemos lo que es el deseo, lo que quiero en la vida, lo que es correcto, no hay nada que pensar, el deseo de pensar se aplasta. Por eso él dice, no, lo que moviliza el deseo es la pregunta y Sócrates es el filósofo de la pregunta. Desmonta el saber de los que creen saber, es decir, desmonta el saber de los que tienen un GPS en la cabeza hace 2.500 años, ¿no? Le pregunta a un poeta qué es la belleza, le pregunta a un general qué es el valor, le pregunta a un político qué es la virtud, los que se supone que saben, Sócrates les pregunta tan bien y tan puñetero que al final se ve que no saben. Cuando no se sabe empieza la posibilidad de poder pensar y de poder crear. Entonces, el vacío es una potencia, hay una potencia de vacío. A lo vacío le tenemos mucho miedo, le tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces, espacios de deseo yo creo que serían espacios donde puede haber un vacío, puede haber un vacío creador. No está todo hecho, todo dicho, todo pensado. Algo distinto puede pasar. Se me ocurren dos ejemplos muy distintos, pero, por ejemplo, hay un espacio que yo también conocí con Marcos que era el campo de cebada en la latina, ¿no? Se había abierto un vacío porque se había demolido una antigua piscina, ¿no? y entonces había quedado un agujero y ese agujero es ocupado por vecinos, activistas, ¿no? Coincidiendo más o menos con el 15M y en ese vacío literal empiezan a pasar muchas cosas distintas. ¿Qué es el campo de la cebada? ¿Es una ocupa? No. De hecho, incluso el ayuntamiento cede luego el espacio. Es un espacio cultural, es un espacio de vida, es un espacio político, es un espacio no se sabe muy bien pero en ese vacío empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Es un espacio donde se va a consumir, ¿no? Tú puedes organizarte para jugar al básquet con la gente, es un espacio donde se va a producir, ¿no? Tú puedes quedarte en unas sillas con otro, fumando y ver. Es un espacio que no se sabe muy bien qué es y en ese vacío ocurren cosas distintas, ocurren cosas nuevas. Un espacio de activación del deseo, pero muy precario, muy precario. Yo creo que también habría que pensar cómo estos espacios tan salvajes, tan interesantes, tan vacíos, tan diferentes de los espacios más reglamentados donde estás muy confortable pero no pasa nada porque todo está medido, sabido, hecho, pensado, ¿no? A veces son muy precarios, necesitarían un apoyo de la institución pública para sostenerse, ¿no? Bueno, este es un ejemplo posible, me quedo con él. Me parece que tiene que haber vacío para que pueda pasar el deseo, para que podamos pensar cuál es nuestro deseo, para que pueda haber invenciones de caminos nuevos, ¿no? Y en este caso el vacío del campo de la cebada era literal, era un agujero. El problema de un espacio de mucha energía de deseo era, me parece, su precariedad. Un espacio que se hacía al final difícil de sostener por los que lo llevaban un poco más cotidianamente, ¿no? Los espacios seguros son espacios seguros muchas veces al precio de matar el deseo porque está todo muy reglamentado lo que se puede hacer en ellos, las posiciones que puedes ocupar. Siempre te puede pasar algo, por supuesto, en un museo, viendo una peli, siempre puede pasar algo, desconocido, pero son espacios muy previsibles y los espacios imprevisibles tienen el precio de ser muy precarios, me parece. Sería interesante una combinación entre lo público y lo común para insuflar más vida a los espacios públicos e insuflar más seguridad a los espacios comunes, ¿no? Hola, soy Cris, trabajo aquí en el ITD. gracias por las reflexiones y soy madre también, soy madre de una niña de tres años y me parece muy interesante como hoy estamos hablando de activar el deseo, crear instituciones o espacios de deseo. Cuando si miro a los niños, observo a los niños y veo que quizás el deseo fluye de una forma más natural y muchas veces pensando en mi rol como madre, yo pienso que mucho más de que enseñarle algo, yo tengo que tomar cuidado para no estropear las cosas porque ahí parece que hay un percurso natural de desarrollo y que muchas veces lo estropeamos y en el sentido de deseo, te quiero decir, porque yo como adulta muchas veces no sé qué deseo y me pregunto qué deseo yo, pero si miro a mi hija, yo veo que su pensar, su querer, sus manos y su corazón están totalmente alineados y que esto se desalinea con el tiempo y ahora veo que estamos pensando en crear instituciones para activar el deseo, en realidad quizás tenemos que pensar qué estructuras que tenemos que destruir para llegar a este vacío, pero para acceder a algo que es, que lo tenemos, estamos creando ahí ahora una estructura encima de una estructura o creando todas fórmulas de cómo acceder al deseo si el deseo, quizás el camino esté mucho más sencillo, mucho más, no sé, porque, bien, quizás me estoy ahora extrapolando aquí un poco, pero cuando tú dices que tenemos que escuchar el deseo, es que quizás más allá también de escuchar, tenemos que validar lo que escuchamos, y no sé, las cosas quizás pueden ser un poco más simples de que, no sé, en fin, solo nada. Para tener dos cosas en mí, me llamo Naila, también del equipo, tienes una audiencia de mucho de equipo y para complementar esto, yo tenía una pregunta sobre el deseo y el deber, porque mata el deseo cuando tienes que hacer algo, entonces, igual cuando somos adultos tenemos demasiados deberes impuestos por nosotros y por la sociedad y los niños que no tienen deberes porque alguien les está cuidando y alguien está ocupándose de sus necesidades y no tienen deberes hasta un cierto punto y van creciendo, entonces, la relación entre el deber y el deseo. Vamos a pasar varias, ¿vale? Sí, vale. Sí, yo quería quería incidir un poco en lo que comentaba Jaime antes de, bueno, pues estos espacios que muchas veces intentamos crear como aquí en el ITD, como estos espacios que podían ser espacios de... yo creo que por lo que has comentado es muchas veces lo que estamos intentando hacer aquí y planteabas ahora, ponías un ejemplo de cómo proteger estos espacios, ¿no? Hablabas del campo de la cebada, yo aquí, por ejemplo, hay un equipo aquí de personas que muchas veces, algunas veces se les ha llamado personas integradores o facilitadores que de alguna forma protegen este espacio, ¿no? Y que me parece como una figura importante para... o por ejemplo, también comentábamos antes al principio hay un espacio en Lavapiés en el que estoy implicado que se llama Esta es una plaza y ahí, pues, utilizamos una figura que llegamos a trabajar en el Media Lab, si recuerdas, Marcos, que era retomar la idea de la custodia, la custodia del territorio, esta idea del ámbito rural y traerlo al urbano, ¿no? ¿Cómo custodias un espacio para que ocurran cosas? Para que ocurran cosas, con unos valores, con lo que sea, pero con esa idea, ¿no? Entonces, esa forma de cómo protegemos estos espacios. Hola, yo me llamo Elisa, soy aquí amiga del ITD y trabajo en la red madrileña de lucha contra la pobreza. Has dicho muchas cosas muy interesantes, el espacio, el deseo, el tiempo, el proceso y a mí me, bueno, me ha recordado mucho a las artes, a las artes y a esos espacios creativos como son el teatro, la danza, la pintura y cómo sería maravilloso que todas pudiésemos tener un momento de esos, ¿no? En nuestra semana. Si yo pudiese tener momentos de deseo, los conectaría mucho con ese vacío, con ese espacio creativo y los pasaría por el cuerpo. Vamos, yo me pasaría la vida haciendo yoga, bailando y subiendo una montaña, pero no puedo porque tengo que trabajar, tengo los deberes y tengo que producir y entonces eso me hace preguntarme yo que soy una privilegiada y que puedo bailar, hacer yoga y subir la montaña prácticamente todas las semanas, tengo un espacio para eso, pero y la gente que no puede, que no puede por su clase social, que está el deseo asociado a un privilegio, esos espacios de deseo, incluso esos que son libres como la plaza de la cebada, quien puede acceder a ellos, quien tiene tiempo y quien no tiene cargas de estar en la supervivencia o estar en el cómo llego a final de mes o mejor dicho cómo llego a final de semana muchas veces, ¿no? Entonces, qué bonito y qué necesario es reconectarnos con ese cuerpo y con esos espacios de deseo, todas las aquí presentes, pero cómo hacemos que esos espacios de deseo lleguen también a un porcentaje de la población muy elevado y encrechendo, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que vamos en cascada porque es que me lo anoté acá y lo tengo en interrogante, pero justamente iba por lo que acabas de decir y muchas gracias por tu diálogo. A mí, cuando tú comentabas y nos lanzabas la idea de este camino y el deseo es un camino y este camino se inventa y se construye, justamente me recordaba, me pareció muy bonito escucharlo y de hecho me llevó a una reflexión tanto personal, pero acá lo pensaba más en el colectivo y pensaba, digamos, en mi país, en Colombia, justamente que es un país que podemos llamarlo de renta media, pero que en realidad hay muchísima pobreza y desigualdades. Entonces, es que es increíble porque me lo ponía, ¿no? Estamos pensando el deseo desde un privilegio porque yo creo que ese camino lo construyes cuando tienes un privilegio y puedes tener unas necesidades básicas cubiertas y eso me acuerda mucho a Gabriel García Márquez cuando decía cuando estas estirpes condenadas a cien años de soledad puedan por fin tener una oportunidad en esta tierra, ¿no? Entonces, me chocaba un poquito también pensar el deseo como se inventa y lo construimos que yo creo que eso eso lo podemos pensar desde un privilegio que podemos tener algunos de eso, de unas necesidades, pero la pregunta lo ponía acá en interrogante. ¿Deseo desde el privilegio o deseo desde nuestro privilegio? Me queda ahí un poco la cuestión. Muchas gracias. ¿Puedes comentar la pregunta de tu director? ¿Puedes comentar la pregunta? ¿Puedes comentar la pregunta? Para pensarla eso un poquito. La cuestión de la infancia es un tema, la verdad, que yo veo que ahí hay un gran tema, digamos, con el deseo y la infancia, pero tampoco me atrevo a decir nada muy preciso. Hay un psicoanalista que se llama Lacan que dice, digamos, él dice hay tres tiempos, ¿no? Tiempo de ver, tiempo de comprender, tiempo de decidir, ¿no? Es decir, lo que se habla como un proceso requiere un tiempo de ver, un tiempo de comprender, un tiempo de decidir, ¿no? Entonces, me pregunto si la infancia no es el tiempo de ver, el tiempo de experimentar, el tiempo de jugar, el tiempo de estar, el tiempo de vivir, también, digamos, si uno puede, digamos, ese privilegio, ese privilegio que debería ser un privilegio para todos, ¿no? Para todas, estar protegido como para, como para poder ver, ¿no? No sé si la infancia es el tiempo para comprender y decidir, es decir, para construir el deseo, pero si es el tiempo para experimentar, ¿no? Me parece que el tiempo de la infancia es un tiempo de experimentación. Creo que también los, por ejemplo, los adultos con respecto a los chicos pueden aportar algo. Incluso ese algo que pueden aportar puede ser a veces también provocador, ¿no? El otro día también llevé a cuatro chicas del colegio en el que os cuento que estoy al Museo del Prado, al Museo Reina Sofía y hay una amiga que nos hizo como una gira por algunas salas y así. y nos puso un rato largo a ver un cuadro de una pintora que ahora no recuerdo el nombre, pero es un cuadro muy grande, muy así como Remedios Varo o Leonora Carrington, muy surrealista, que esta pintora española que vivía en un pueblecito perdido, pintó a los 17 años sin tener mayor conocimiento de los surrealistas ni nada, ¿no? Entonces, bueno, por eso, es un cuadro muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, nos puso ahí a ver el cuadro que tenía un montón de detalles tipo el bosco que podías fijarte, comentar, ¿no? Y luego, cuando ya nos íbamos, les dije a las chicas que tienen 14, 15 años y me parecen unas genias totales, bueno, ¿qué tal os habéis pasado? Y me miraron un poco enfadadas y me dijeron 20 minutos mirando un cuadro nunca más, Amador. ¿No? Y entonces digo, ah, pero sí, estaba muy bien porque hay un montón de cosas y que comentar y era como un cuadro que además lo ha hecho alguien casi de vuestra edad, o sea que... Pero estaban, la verdad, que no me atrevía a decirles nada. Entonces, por ejemplo, ¿podemos enseñar hoy en una sociedad que hace, digamos, que reduce el deseo a lo inmediato, a lo que se llama el goce, ¿no? Que no es deseo, sino el goce inmediato, un complacerse inmediato. ¿Podemos enseñar, por ejemplo, que puede haber un deseo que dure 20 minutos? ¿Que podemos obtener una satisfacción más profunda, más intensa, si sostenemos un tiempo largo que puede pasar por cierto aburrimiento, puede pasar por cierta dificultad, puede pasar por un momento en el que no estén sucediendo cosas, ¿no? Si, por ejemplo, enseñamos a los chicos, enseñamos a las chicas a ver una peli en la que en los primeros 20 minutos no pasa nada, ¿no? También me pasó viendo una peli con una peque, una peli que es Rosemary Baby, la de la película de Polanski, La semilla del diablo, que menudo título puso en castellano, es un spoiler total, ¿no? Porque tú eso no lo sabes hasta el final, pero un desastre. Rosemary Baby, pues la gracia de esa peli es que tú no sabes qué está pasando, es una peli de sugerencias, es una peli sutil, es una peli que te va dando algunas indicaciones y lo que entras es en un tiempo de no saber muy bien qué es lo que produce placer, ¿no? O esta pequeña se durmió. Oye, no pasa nada, ¿no? Entonces, igual, digamos, los adultos con respecto a los chicos de hoy podemos enseñar a sostener un poco de vacío que no pasa nada, que no es como Juego de Tronos que todo el rato hay tres muertes, cuatro batallas, siete decapitaciones para mantener como el estímulo alto, que el deseo no pasa por estímulos. El deseo puede ser otra cosa, puede pasar por intensidades muy bajas, puede ser que no pase nada, pero estás ahí, estás ahí y que eso finalmente te produzca un disfrute más intenso porque eres capaz de disfrutar una obra de arte, disfrutar una peli, disfrutar un tiempo largo atravesando como valles, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, quizá pueda, digamos, tratar de suscitarlo un adulto. No me parece que el niño tenga ya incorporado el deseo como natural y solamente haya que abrir la presa para que salga. Me parece que el deseo se educa, se construye, se le da forma y eso puede ser que un adulto pueda acompañarlo, ¿no? Lo primero que me viene. El deseo a veces lo sentimos como un deber, ¿no? lo que no lo sentimos es como un mandato, me parece. Yo creo que hay que lograr como diferenciar cuando estamos obedeciendo un mandato y cuando estamos persiguiendo un deseo que también puede pasar por dificultades, por momentos más duros, ¿no? Es decir, que no hay que pensar que el deseo es como un disfrute, siempre es el placer, ¿no? Hace poco le pregunté a una amiga, estábamos hablando y le digo, bueno, dime el último momento en tu vida en que has sentido que estabas eso, aquí y ahora, que estabas aquí y ahora, ¿no? No estabas pensando luego voy a, luego voy a, el fin de semana voy a, las vacaciones, ¿no? Sino que estabas ahí y no querías estar en otro lugar y me dijo, cuidando a mi padre que se estaba muriendo, o sea, un momento tan duro como ese, pero ella sintió que ese momento lo había elegido su deseo, ella quería estar ahí, quería acompañar eso, no quería estar en otro sitio, ¿no? Ella lo sintió como un deber porque a veces el deseo es como una especie de necesidad interna o deber interno, pero no es un mandato, ¿no? No es un mandato, lo de los custodios y la protección, ¿cómo cuidar esos espacios? Como a nivel institucional también, ¿no? A nivel de qué figuras pueden, es una cuestión muy amplia, también con Marcos por ahí hicimos un trabajo que se llamaba autogestión del caos, autoorganización del caos y era cómo gestionar entre comillas espacios que son espacios de deseo, espacios que incluyen un poco más de caos, que no intentan imponer el orden porque imponer el orden sería matar el deseo, sino que admiten un poco más de caos, del caos de la vida también, ¿no? Y por ejemplo, había una discusión, no sé si va directo a lo que tú dices pero te puede resonar, sobre el papel de la asamblea. Nos parecía que la asamblea era una institución que los espacios, sobre todo autogestionados, se suelen dar y que igual no es el mejor espacio para gestionar el caos porque lo que se necesita no es tanto, la asamblea es un lugar muy de palabra y que divide, digamos, entre la palabra y la acción. Primero aquí hablamos, decidimos y luego se hace, ¿no? Y quizá lo que se necesiten en esos espacios de deseo sean otras maneras de regulación, de elaboración de lo que ahí pasa más orgánicas, más cotidianas, las que el pensar hacer sea constante y todo el rato, ¿no? Entonces, algo de lo que vimos en el campo de la cebada, en Tabacalera, en la propia plaza del 15M, es que la asamblea es un modo de regulación de espacio que no sé si es adecuado a estos espacios de deseo, ¿no? Pero sería algo para hablar mucho porque, bueno, hicimos un trabajo sobre eso, la verdad. Perdona, Amador, voy a comentar algo porque justo José comentaba que la cebada, perdón, la cebada, esta es una plaza, se ha intentado replicar en otros sitios y no ha funcionado igual. Y yo diría que él potenciaría la posibilidad de pensar que cada experiencia es única, ¿no? Es una configuración única y que tiene que cuidar unos elementos, unas pueden aprender de otras, pero que no son trasladables exactamente de un lugar a otro. Yo creo que es una de las cosas también que podíamos ver de cada una de las experiencias en esto de autogestión del caos, ¿no? Claro, el deseo es una singularidad también, el deseo singulariza a una persona, a una experiencia, por eso no es mimético, ¿no? Y entonces, digamos, hay que entrar en una lógica de la singularidad. Mi desconfianza, por ejemplo, con respecto a, es algo que discuto con Marcos, a la cuestión de si puede haber prototipos o se pueden replicar las experiencias o si puede haber, digamos, como una especie de contaminación vírica, es pensar que lo mimético puede, digamos, producir singularidad. Yo creo que no. aunque tú recibas, digamos, todo relato sobre cómo se ha hecho algo aquí, instrucciones, advertencias, manual de instrucciones, en todo caso, sí, digamos, tiene que haber una recreación en otro lugar. Entonces, yo soy desconfiado con respecto a lo mimético o a lo memético. Es decir, tiene que haber algo de trabajo de creación para que haya una singularidad. Por supuesto que, pues, agarramos historias, agarramos experiencias, agarramos relatos, pero luego tiene que haber la posibilidad de elaborar una singularidad. Estamos aquí, estos cuerpos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es nuestra creación? Soy desconfiado con ideas que son muy de nuestro tiempo de lo que se replica, de lo que se reproduce, de lo que se... Me parece que tiene, para mí, como que me chirría, me parece que ahí hay en juego un automatismo. El automatismo de lo mimético, o de lo memético, ¿no? Sí, Amador, te va. Hay un par de respuestas todavía. Ah, perdón. O no sé si estaban esas dos intervenciones. Sí, bueno, son cuestiones muy complicadas, la del deseo, la clase. O sea, creo que donde hay menos deseo, igual es en las clases medias y altas. O sea, podríamos decir, por ejemplo, que la universidad que yo conocí, o pues, por poner un ejemplo, pues es un espacio, digamos, a favor, ¿no? del deseo, o donde va gente de clase media, o donde va gente con posibles, o gente que podría desarrollar su deseo, o gente que tiene, y sin embargo, son espacios de copia. Son espacios donde, no sé, pues, se escribe en papers, se citan a los autores que hay que citar, en realidad, no hay ningún trabajo de recreación de los autores que lees, sino de repetición de los autores que lees, ¿no? No hay un trabajo de deseo. ¿Qué es lo personal que me llevo de este autor que leo? No, lo cito. Y hay autores de modas que, digamos, su cita, pues, vale el doble, ¿no? Y luego pasan de moda y hay que citar a otros. Entonces, los privilegiados, los ricos tienen muchos, pues, van todos con un yate, ¿no? De todos son yates, ¿no? El deseo de todos pasa por un yate, ¿no? Igual, pues, es el mandato de los ricos de tener yates. No lo sé, bueno, los conozco, pero, digamos que no estoy tan seguro de que, ah, voy a favor de la corriente y entonces puedo desplegar mi deseo. Me parece que lo que llamamos sujetos privilegiados son sujetos altamente repetitivos, miméticos y meméticos, donde el consumo, la productividad, el rendimiento, están a tope y también los malestares de todo eso. Sin embargo, ha habido momentos en la historia donde los pobres, las clases populares, se han dado a sí mismos maneras, digamos, de luchar contra lo que hay y ahí poder desplegar deseo. Por ejemplo, todo lo que fue la creación del movimiento obrero en el siglo XIX, ¿no? En España también. Movimientos que se dan, que construyen Ateneos, que construyen sus propias universidades, sus propios lugares, sus propios, ¿no? Precisamente porque no tenemos lo que queremos, lo construimos para que se despliegue un deseo, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que podemos decir es el mayor número de recursos para todo el mundo, las instituciones más inclusivas para todos, cinetecas por todos los barrios. Pero, ojo que no tratemos, digamos, a los más pobres como sujetos carentes de deseo, a los que hay que ayudar, a los que hay que asistir, ¿no? Porque, ojo, que en ellos puede haber más deseo que en otras clases, ¿eh? Porque están más también en la pelea, en la pelea por salir adelante, que puede ser que incluso obligue a que se abra una necesidad de deseo, de pelear. O sea, no sé, yo he visto en México, en Argentina, en, digamos, gente que está en esa necesidad y que no está, digamos, en la misma, simplemente, digamos, en un, bueno, en una vida que se va, sino que está precisamente en una pelea por poder también abrir algo que tiene que ver con su deseo. Es un balbuceo porque tendría que pensar un poco más, pero, creo que ha habido, creo que en los privilegiados podemos encontrar una ausencia de deseo radical, una mimética de lo que hay que desear, de cómo hay que vestir, de qué series de televisión hay que ver, de qué conversaciones hay que tener, una mimética total, las redes sociales, y podemos encontrar, y ha habido casos en los que las clases populares se han dado a sí mismos, a sí mismas, espacios de deseo, creación de mundos para que el deseo pueda desplegarse, ¿no? Esa fue la historia del movimiento obrero y la creación de ateneos, de lugares, de... Entonces, simplemente digo, cuidado con el asistencialismo de pensar, bueno, el deseo va a quedar para privilegiados. Es una pelea, ¿eh? Da tiempo, estamos ya afuera, me parece. Bueno, voy a plantear... Tres preguntas, la de fuera... No, yo lo que voy a plantear, quizás, ojalá, pudiera provocar otro encuentro contigo, Amador, que es, quizás, añadirle a la conjetura un elemento más que ha estado latente en la conversación, y es, imaginemos que no solo desean las personas, es decir, el deseo no es solo un atributo individual, sino que las comunidades, instituciones, organizaciones, también tienen su propio deseo y también elaboran su deseo. Si esto es así y podemos hacer una traslación de lo que ha sido en tu introducción algo que he interpretado desde la persona y no desde el grupo, eso que decías que me parece muy acertado, decir, bueno, al final, no entrando al trapo y retirándote, tienes alguna probabilidad de poder decir algo, tener algo que decir. Esto es lo que quieren todas las instituciones hoy, poder tener, diferenciarse, tener una voz propia. yo vengo del mundo de la organización, de la teoría de la organización, junto con Jaime, somos profesores de lo mismo, lo que hace es, lo que desea toda institución hoy es poder diferenciarse y tener algo que decir y tener una, por tanto, una voz, una voz propia. En ese sentido, cuestiono algo que creo que ha estado también latente, que pareciera que los espacios del deseo, que podemos llamarlos escuelas del deseo, espacios para el deseo, son espacios que, en general, son poco productivos, son espacios de los que no se genera nada útil. Yo, cada vez, creo que es lo contrario, en que en el momento en el que estamos, los espacios que tienen características como las que nos ha señalado Amador, son espacios altamente productivos y son efectivamente los espacios de la innovación que necesitamos, que no es la innovación de la repetición o la innovación dentro de unas coordenadas muy dadas. Y me gustaría que pudiéramos hablar de eso. Yo, escuchándote ese podcast al que me he referido antes, te escuché decir que más afecto y menos efecto, porque una de las características que planteabas que podían hacernos transitar mejor la intemperie en la que estamos era el afecto. Y a eso le he dado la vuelta y algunos me habéis escuchado porque yo lo que voy diciendo es que no son contradictorios. Es más, los efectos que buscamos en las universidades públicas, por ejemplo, cuando leemos nuestra misión, no se consiguen hoy sin una base muy importante, sin un tejido de afecto. Veo el afecto como un elemento sustantivo de los espacios del deseo, si el deseo es una propiedad de grupo y son, en mi opinión, espacios indispensables porque nos dispensan eso que necesitamos, que es la capacidad de como instituciones, como grupos, tener algo propio que decir, que elaborar, que ofrecer a la sociedad. No me gusta y quizá viene un poco de nuestro genoma de movimientos activistas y sociales pensar que los espacios del deseo son espacios no productivos. Incluso con coordenadas de productividad convencionales, creo que los espacios del deseo que nos hacen falta no solamente en la cebada, en esta universidad hace falta espacio del deseo, en cualquier empresa grande que quiera innovar y hacer algo hace falta un espacio del deseo, en nuestros entornos de relación afectiva, etcétera, creo que yo los veo como espacios más intersticiales que unos espacios digamos con características diferenciadas encontrados en la marginalidad o en los márgenes del sistema. Bueno, entonces eso. Bueno, hay una pregunta de Ana Isabel Garrido que dice, que está leyendo el libro Misericordia de Galdós, ¿qué piensas de la pérdida del deseo en los movimientos sociales y la homogenización de los discursos que se escuchan últimamente? La pérdida del deseo en los movimientos sociales. Pero, tendría que saber más cómo a qué se refiere, en qué está pensando. Le preguntamos si quiere conectar su... Ana Isabel, si quieres conectar tu cámara y micrófono y puedes explicarlo un poco mejor. ¿Qué libro estaba leyendo? Misericordia de Galdós. Misericordia de Galdós. ¿Hay alguna pregunta más o voy mientras...? No puede conectarse. Bueno, ahora doy un rebote a algo que se me ocurra. A ver, también esta cuestión digamos me parece para otro encuentro me voy... Me llevo muchos deberes. Igual podemos... Igual podríamos como distinguir... A mí me gusta distinguir productividad y fecundidad. ¿No? Que es un... una... una distinción que hace François Julien que me parece que habéis estado leyendo. François Julien. Productividad y fecundidad. Como que el deseo tiene una fecundidad. Pero precisamente porque resiste, se resiste, se escapa a la imposición de una productividad. ¿No? Que el 95% de los papers que se escriban sean, digamos, muy poca cosa en el sentido de que son todo distintos colás de las mismas citas más o menos. en el que hay muy poco de deseo, muy poco de sujeto. Sujeto que piensa, que inventa, que articula las cosas, que dice algo nuevo, que se arriesga, que prueba, que hace una asociación distinta. ¿No? Eso es verdad. Lo que podemos hablar es que la universidad... Digamos, esa masa de papers, por ejemplo, pues es muy poco fecunda, pero sí que obedece a la imposición de una productividad. Porque hay que tener tantos papers que tienen que leerse en tales revistas que se leen en esas revistas y en ningún sitio más, nunca más, porque quedan como en unos circuitos completamente autorreferenciales, para luego tener un crédito de la NECA o de quien sea. Hay una imposición de productividad que viene con un código de cómo hay que escribir, de a quién hay que citar y de dónde te van a evaluar. Entonces, me parece que el deseo es rebelde contra eso, contra esa productividad y sus códigos, pero puede ser fecundo, pero también puede no serlo. O sea, el deseo implica pérdida, el deseo implica accidente, el deseo implica momentos de no saber, el deseo puede cristalizar en una obra, pero el deseo continúa. No es la potencia que da el acto, no es la potencia que se realiza en el acto, es la potencia que deja una huella y sigue creando. Como si viéramos, digamos, que el deseo, pues, de alguna manera, es ese camino que deja algo, un libro, una peli, pero sigue. En realidad, son momentos de un proceso lo que queda, momentos de un proceso que podían ser de otra manera. el otro día me contaron que Miguel Ángel, que cuando estaba terminando Prus en busca del tiempo perdido, pues, Galimar, que era la editorial francesa, le manda las pruebas para que corrija, ¿no? y entonces él no toca nada de lo ya escrito, pero en los márgenes incluye frases, tiqui, 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 muchas frases, ¿no? Entonces, los de Galimar meten todas las frases nuevas en la maqueta y se lo vuelven a mandar, ya está, y entonces él no toca nada de lo escrito y en los márgenes pone más frases y los de Galimar vuelven a meter las frases, se lo mandan, bueno, versión definitiva y él no toca nada y en los márgenes pone más frases, pero los de Galimar lo publican. Dice, pues, acabó, porque esto es interminable, eso es el deseo, el deseo es interminable y en un momento dado alguien te lo quita de las manos o ya estás hartas de ti mismo y lo dejas y lo dejas pero eso no es un producto, no es exactamente un producto, no es exactamente la potencia que da, que se convierte en un producto, es una huella, es algo que pasa y deja algo, un resto, ¿no? Entonces yo creo que pensar el deseo en términos de fecundidad, paso, huella es distinto a pensarlo en términos de productividad y de código de productividad y de evaluación de esa productividad, ¿no? Y luego, con respecto a la marginalidad, yo diría que lo que lo cambia todo lo empiezan tres o cuatro personas, todo lo que quiere ser mayoritario de entrada, gustar de entrada, ser masivo de entrada, no es más que algo que ya hay, porque reflejas un gusto que ya hay, sin embargo, de repente, se encuentran cuatro punkis en Inglaterra, se ponen a hacer una música rara, todo el mundo se pone de los nervios porque qué música están haciendo, es horrible, ¿no? Pero cambian la historia de la música, pero empieza, digamos, toda creatividad potente empieza en una zona marginal, entonces, ojo, que lo marginal no son los márgenes, ¿no? O sea, que lo marginal puede ser el lugar donde se está cociendo una creación de mundos nuevos y los lugares no marginales, dominantes, centrales, etcétera, pueden ser lugares de repetición de lo mismo, porque si el deseo es utópico, quiere decir que rechaza lo que hay, que tiene una tensión con lo que hay, ¿no? Y que quiere transformar lo que hay para poder abrir otra cosa, ¿no? Entonces, yo no le tendría miedo ni a la soledad ni a la minoría, si realmente estamos en nuestro deseo, estamos, ¿cómo? Los punks estamos en nuestro deseo, va a ser bailar así, va a llevar estos pelos y hacer esta musica, ¿no? Y nos da igual ser mayoritarios o no, y de repente son ellos los que cambian la historia de la música entera, sin, aunque estuviera mal con McLaren, ¿no? Pero sin, sin un aparato publicitario detrás, sin una máquina económica detrás, se suben al carro en todo caso, ¿no? De un flujo de deseo. Bueno. Una última a tiempo de caso, Patricia Salazar sobre el vacío que hablábamos, dice, ¿no es este vacío, este consumismo extremo, estas ganas de añernos la búsqueda de la eternidad? Perdonad, porque, como acabamos un poquito antes, tenía luego una amiga y le tengo que decir que llegó tarde. Sí, que sobre el vacío que comentábamos, si es el consumismo extremo y las ganas de llenarnos, la búsqueda de la eternidad. Tienes razón. O sea, yo creo que en esto que en lo que se, es una falsa eternidad, una falsa eternidad. en esta cuestión del FOMO, siempre hay alguien que está viviendo una fiesta mejor que yo, siempre hay alguien que tiene mejor cuerpo que yo, mejor trabajo que yo, mejor pareja que yo, está mejor vestida que yo, hay algo mejor que yo, que yo lo quiero, ¿no? ahí está contenida como un cierto deseo de inmortalidad, de vivir todas las vidas posibles, ¿no? Y, digamos, es un deseo de máxima insatisfacción, porque estamos limitados, somos un cuerpo, estamos en un lugar, estamos aterrizados, somos finitos, ¿no? Somos... Entonces yo creo que ahí hay un cierto deseo de inmortalidad, de vivir todas las vidas posibles, como si me las ofrece el consumo y las voy consumiendo, ¿no? Viaje a tal, viaje a Tailandia, viaje a no sé qué, otra, una relación y otra y otra y otra y otra porque ninguna me detengo porque sería un límite, ¿no? Las quiero todas las vidas posibles. Yo creo que eso, ahí en esa búsqueda de inmortalidad hay una insatisfacción de fondo, crónica, profunda, estructural, una vida desdichada, ¿no? Como la vida del don Juan, ¿no? Del don Juan que conquista, 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 pero nunca a nadie le satisface, nunca se queda con nadie, ¿no? Sin embargo, en el deseo puede haber una eternidad, puede haber un presente que al mismo tiempo es como esto que dice el Mefistófeles, ¿no? De Goethe que es el insecto, detente instante que eres tan hermoso, ahora estoy viviendo algo y esto queda como para la eternidad. Es un momento que he vivido a fondo, que he vivido plenamente, ¿no? Y entonces es un momento que arrancas al tiempo que pasa, esto queda, ¿no? Es un momento de la eternidad que podemos darnos los seres humanos finitos y terrestres, ¿no? Pero no es un momento que he estado siempre viviendo a medias y luego al final me he muerto y no he hecho nada en la vida, más o menos, estaba ahí siempre, ¿no? Pensando que había algo mejor, sino instante, detente, eres tan hermoso, es elegido ahora, es esto, como esta amiga, quizás el momento fue algo tan duro como acompañar la muerte de su padre, pero estuvo ahí, estuvo ahí, eso no le va a dejar deudas o culpas, no hice lo que tenía que hacer, sí, estuve donde mi deseo lo indicó, entonces ese es un deseo de eternidad, entonces yo creo que el consumo es una falsa inmortalidad y el deseo nos puede dar momentos de eternidad.